En el albor de los En estos días, cuando el sol acaricia la piel de la tierra y el viento susurra secretos antiguos, se despierta en nosotros un eco ancestral, el llamado de nuestras manos a la tierra. Las manos, esas extensiones mágicas de nuestro ser, son herramientas de creación, portadoras de historias entrelazadas con los susurros de la naturaleza. ¿Acaso no es un acto de reverencia cuando nuestras manos se sumergen en la tierra, explorando su textura y abrazando su vida? La tierra, el cimiento de nuestro ser, la nodriza de todo lo que somos. Cada toque, cada contacto, nos conecta con su energía primordial. Al modelar arcilla o tejido, al esculpir madera, al tejer, al cultivar la tierra, estamos más cerca de la esencia de la vida misma. En este mundo vertiginoso, a menudo olvidamos la sanación que reside en la simpleza. Nuestras manos, al crear, sanan. Al trabajar con materiales de la tierra, nos nutrimos a nivel corporal y espiritual. Nutrimos el cuerpo-alma. La arcilla moldeada con amor no solo toma forma, sino que toca nuestra alma. La madera tallada no solo se convierte en arte, sino que talla suavemente el estrés que carga nuestra mente, como lo hace el tejer, como lo hace el trabajar un simple ramillete de ajos que hemos plantado. Así como cuidamos nuestro cuerpo con alimentos frescos y naturales, cuidemos también nuestra alma con la textura de la tierra entre nuestros dedos. En la era digital, encontrar la paz en el contacto real con la naturaleza es un regalo inestimable. La danza de nuestras manos con la tierra y sus productos es una danza sagrada. Cada pieza creada, cada esfuerzo invertido, es un testimonio de nuestra conexión innata con la madre. Al trabajar con nuestras manos, creamos un vínculo con los elementos que nos nutren y sanan. Permítete fluir con la esencia de la tierra, permitiendo que tus manos sean las narradoras de tu historia. En cada forma esculpida, en cada semilla plantada, en cada hebra tejida, en cada ajo bien puesto, estamos cultivando no solo alimentos y objetos, sino también una relación profunda con nuestro ser más auténtico. Así que en este instante, en este preciso momento, te invito a cerrar los ojos, respirar la esencia de la tierra y sentir la fuerza de tus manos. Deja que esa fuerza fluya hacia tus creaciones, hacia tus obras de amor y hasta la sanación de tu ser. Celebremos la importancia de trabajar con nuestras manos y con materiales de la tierra, porque cada toque, en cada huella, estamos co-creando con el universo. En cada obra de arte, estamos tejiendo un hilo de conexión entre nuestro espíritu y el corazón de la naturaleza. Que nuestras manos sigan danzando con la tierra, creando, sanando y tejiendo sueños en cada movimiento. Y que siempre recordemos que somos parte de un ciclo sagrado, donde nuestras manos y la tierra se entrelazan en una sinfonía de vida y amor. Gracias por escuchar, por sentir y por ser parte de esta danza eterna entre nuestras manos y la tierra que nos abraza. Gracias por ver el video.